Mirando correr el río La arena fresca, su figura dibujé De una pasión imposible que me escribía de tanta fe De una pasión imposible que me escribía de tanta fe Mira qué cabeza loca Poner tus ojos en mí Yo que siempre ando de paso No podré hacerte feliz Olvidarme te lo ruego Yo soy como el Paraná Que sin detener su marcha Pesa la playa y se va Que sin detener su marcha Pesa la playa y se va Música Enero estaba fundiendo sobre el río su calor Y junto al perfil querido puso mi vena de verseador Y junto al perfil querido puso mi vena de verseador Mira qué cabeza loca Poner tus ojos en mí Yo que siempre ando de paso No podré hacerte feliz Olvidarme te lo ruego Yo soy como el Paraná Que sin detener su marcha Pesa la playa y se va Que sin detener su marcha Pesa la playa Y se va Y se va Y se va Y se va